¡Gira! ¡No, diablo! ¿Qué es este? ¡Échase la, échase la, échase la! ¡Vaya, vaya! ¡Salt! ¡Qué último está aquí! ¡Ey, se, 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 se! ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva el bombón! ¡Está en asombro, Dios! ¡Ya, sí! ¡No, ahí está dentro! ¿Y la sierra? ¿Quién va a jugar a la sierra? ¡Ahí va a estar jugando! ¡Vamos, chavos! ¡Ven, ven, ven! ¡Joder, ven, ven! ¡No, ven, ven! ¡Le ven, ven, chavos! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! no ha puesto tan pesado con el mejor día jugado yo creo como va a jugar más al que este que este le regreso el nivel Aplausos Aplausos Pasen la primera linea Aplausos Gracias por ver el video 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 Saludos para toda la banda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video